Vamos a prometer que no vamos a terminar. Este es un juramento muy importante. Ha pasado ya más de un mes desde que Cristiano Dalí y Belinda anunciaron su separación a través de redes sociales. Pero ahora, esta expareja vuelve a estar en el ojo del huracán. Luego de fuertes rumores y señales que indican que su noviazgo puede estar a la vuelta de la esquina. Vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. Te juro que nunca vamos a terminar. Precisamente esto lo dio a conocer la periodista de espectáculos, Angélica Palacios. Se dice que el intérprete de Adiós Amor ha estado en contacto con su ex prometida, la cantante Belinda. Y al parecer, él se niega a cerrar el ciclo con la guapísima cantante. La comunicadora señaló que Cristiano Dalí está enamorado hasta los huesos, al igual que Belinda, de él. Por esta razón, afirma que el cantante de Adiós Amor se niega rotundamente a quitarse el tatuaje de Utopía de la frente, el cual se realizó también en honor a Belinda, ya que este es el nombre de uno de los discos de Belly. Y es que precisamente en sus más recientes historias, Cristian ha mostrado con muchísimo orgullo este tatuaje. En estas historias podemos ver que incluso Cristian Dalí se hace un zoom. Y es bastante obvio que ese tatuaje ahí sigue presente, a pesar de que los demás ya fueron modificados y eliminados por completo. Además de esto, muchos fanáticos lograron notar que los lentes que trae el intérprete fueron unos que Belinda también traía cuando ambos estaban juntos. La periodista también comentó que Cristian Dalí se encuentra bastante emocionado por regresar con Belinda, que ellos están empezando a salir para ver si regresan o al fin logran terminar lo que finalizó, pero ahora sí platicándolo y romper en buenos términos. Además, es importante recordar que durante un en vivo, Belinda y Cristian Dalí hicieron la promesa de nunca terminar. Ambos lo juraron con el dedo meñique. Mejoralo frente a los fans, este es un juramento muy importante. Qué casualidad que ahora Belinda da en su cuenta oficial de Twitter. Un mensaje que se puede interpretar como una indirecta bastante directa hacia Nodal. En su cuenta oficial, Belinda escribió Lo cierto es que el término de esa relación dio muchísimo de qué hablar. Belinda y Cristian Dalí fueron una de las parejas de las que más se ha hablado en los últimos años. Primero porque se dijo que su amor únicamente era una estrategia de marketing, ya que ambos estaban en un mismo programa de televisión. Después las cosas empezaron a verse demasiado serias y ambos cantantes se comprometieron. Esto también generó muchísimas expectativas, ya que Cristian le entregó a Belinda un costosísimo anillo de compromiso. Ahora que la pareja terminó, aún no se sabe si Belinda ya le regresó esa costosísima joya a Nodal o si ya fue a empeñarla a alguna casa de joyas. Además, una de las cosas que más llamó la atención durante su relación fueron los múltiples tatuajes que Cristian Nodal se hizo en honor a Belinda. Por supuesto, el más grande y notable eran los enormes ojos de Belinda tatuados en el pecho de Cristian Nodal. Ahora, todo parece indicar que el cantante de regional mexicano todavía mantiene la esperanza de regresar con Belinda. Esto, aunque en semanas anteriores pudimos ver que Cristian ya se modificó los demás tatuajes. Algunos fanáticos de la pareja aún mantienen las esperanzas, mientras que otros aseguran que lo mejor que le pudo pasar a Cristian Nodal fue andar con Belinda y haber terminado con ella, ya que desde un principio decían ella no era buena influencia para él. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.